Bienvenidos al canal Simonuca con Mosca. En este canal van a encontrar temas relacionados con la pesca con mosca, lo que se llama Simonuca con Mosca. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día siguiendo la serie de videos de cómo matar los distintos estados de una Cádiz, en donde partimos con la ninfa, como pueden ver ahí, seguimos con la pupa y ahora vamos a hacer la fase adulta. Les recuerdo que las ninfas, al igual que las midges y otros insectos, son de ciclo completo, quiere decir que del huevo pasan a la ninfa, luego a la pupa y luego a la adulta, a diferencia de otros insectos que no lo hacen. Por lo tanto, vamos a lo que nos convoca. Voy a atar en un anzuelo número 12. No olviden de aplastar la rebaba en el caso de que su anzuelo tenga rebaba. El patrón que voy a atar ahora se llama eljercadis porque utiliza pelo de elk. Y se hace básicamente con una base de dubbing, una pluma por encima y finalmente hacia atrás se colocan los pelos de ciervo. Hay imitaciones de elkercadis, como la godercadis, que son más elaboradas y requieren de mejor técnica, una técnica que yo hasta el momento no he podido dominar. Sin embargo, he estado viendo videos en YouTube, pero no quise improvisar ahora, así que vamos a darle. Voy a atar en color claro, salvo la pluma, por lo tanto, vamos a cambiar el color del hilo a algo más claro para que no nos pase lo que me pasó con la pupa, en donde la cabeza me quedó muy negra a diferencia del cuerpo. Ese ya es error del atador. Ok, estoy usando el hilo que tenía, que pillé más o menos parecido a lo que voy a hacer. Aquí un color camello, que para mí es café en 6.0. Es un poco delgado, vamos a ver si resulta, si no voy a tener que hacer el video de nuevo. Como siempre, hacer una buena base. Ya que tenemos la base hecha, vamos a fijar una pluma, en este caso una café, el café más claro que tengo. A uno como atador le gustaría tener todos los colores, pero sin embargo, en la vida real eso no pasa, o por lo menos no a todos. Estoy buscando algo que sea número 12, en el tamaño de las plumas. Acá hay dos formas de atarlo. Pueden atar esta pluma así y girarla hacia adelante. Sin embargo, en la medida que uno va avanzando los pelos se van acortando. Lo que normalmente la gente hace cuando ata este patrón, la ata por la punta. Y así los pelos van creciendo hacia adelante. En realidad, no es poco lo mismo. Sin embargo, hagámoslo de la manera clásica. Cortan la punta, dejan un pequeño triángulo. Lo fijan adecuadamente. Más o menos desde donde parte la rebaba. Y después agregan el tubing, yo ya lo tenía agregado. Y se van avanzando hacia adelante. Hay personas que el tubing les gusta más grueso. Otros más delgado. Y tienen que terminar más o menos. Tres ojos. Tres veces el tamaño del ojo del anzuelo hacia atrás. Para montar después los pelos de Elk. Pueden utilizar una pinza o sus manos para fijar la pluma. Por eso normalmente prefiero hacerlo con mis manos. Cuando llegan al final del tubing. También la firman con el hilo. Un par de vueltas. Cortan lo que sobra. Y ahora viene la parte complicada. Porque normalmente con este material sucede que los pelos se giran alrededor del anzuelo. Cortamos más o menos la mitad de un lápiz. Y el ancho más o menos como un poquito más. Por ahí. Si no tienen un stacker es el momento de comprar uno. Sacan los pelos. Les guardan los pelos más cortos de atrás. Con el stacker en pareja en los pelos. La punta de los pelos. Transfieren la medida más o menos del largo del anzuelo. Pero no de la espina sino que del largo total hasta donde está la curva del anzuelo. Cambian de mano. Dan una vuelta sin apretar. Una segunda vuelta y empiezan a apretar sin soltar los dedos. Que es la parte más complicada de esta mosca. Porque si lo sueltan se va a girar en torno al anzuelo. Y empiezan a dar otras vueltas cada vez más apretado. Poniendo cuidado a no cortar el hilo. Y sueltan. A mi aquí me gusta amarrarlo debajo. Unas cuantas vueltas. Y finalmente hacer un whip finish. Antes de pasar a la parte de corte de pelo. Cortan el hilo. Y aquí los pelos que sobran. Los echan hacia adelante. Y cortan en diagonal el mismo ángulo del ojo del anzuelo. Y obtenemos entonces la imitación adulta de una Cádiz. Es un poco complicado trabajar con este pelo. Como les digo. Yo todavía no lo domino muy bien. Sin embargo. El resultado final. Es bastante bueno para mi. Y finalmente en el río. A las tuchas no parece molestarle. Mi falta de técnica. En el atado de este pelo. Eso es. Ya tenemos. Las tres etapas. De una Cádiz. Y aprendimos a atar. Entonces. La adulta de la Cádiz. La pupa de la Cádiz. Y. La ninfa de la Cádiz. Por lo tanto. Si estamos frente a un río donde está presente este insecto. Podemos ir pescando durante el día. Al fondo. Con una ninfa. A media agua. Y o a fondo. O cerca de la superficie con una pupa. Y finalmente. Sobre la superficie. Con la adulta. Dependiendo de lo que observemos en el río. Si vemos polillas. Porque finalmente una polilla. La Cádiz. Dando vueltas por ahí. Entonces. Podemos atar. La versión adulta. Sin embargo. Si no vemos eclosión. Pero si estamos seguros que el río tiene. Podemos dedicarnos a pescar con las imitaciones. Que viven bajo el agua. Bueno. Espero que esta serie de videos les haya gustado. Si les gustó. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.